A estos alcances ha llegado la guerra contra el primer organizado. En medio del enfrentamiento quedó el kinder escolar Alegría. Los pequeños fueron desalojados primero por las maestras. El Chapo Guzmán, el presunto líder del cártel de Sinaloa aseguró, y, si se sobreentiende, está amenazando al presidente de la república, Enrique Peña Nieto, quizándolo indirectamente en su cuenta, diciendo, es hora de cobrar cuentas pendientes con el pez gordo, el que manda en este hermoso y chingón país. ¡Gracias! 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 Soy mexicano con orgullo y a falta de respeto mis maparas se han burlado de nosotros pero nunca en nuestra cara. Nadie vi tú que los fantasmas votaran, qué vergüenza que pelle por nosotros de la cara. Es el hambre lo que aspira esta mañana. Yo soy de Tijuana y la Mari más chingona mexicana. Vendo más guerreras marihuana y la tele fue vendida para disfrazar y comerse a la insana. La patrulla es piloteada por ratas con traje y por falta de peria e inocentes en las caulas. El niño un día va a comprender este mensaje así que no le esconda al niño la verdad fuera de un aula. Vamos desde que vicio por esencia, de ignorancia para el toque represento delincuencia. Nadie le dispara la inocencia pero mientras haya reyes y pobreza nos va a acabar la violencia. Si un día quieres sentir las calles, si un día quieres sentir las calles, paisano de una vez te digo. Póngase truyente al desmadre que un chingo de perros piratas no han comido. Y estamos convencidos que un país se construye construyendo. Un país se construye construyendo. Póngase truyente. Póngase truyente. Gracias.